Hola Nación Alba, hoy hablaremos de un tema que está dando que hablar a los hinchas de nuestro querido Coro Colo. La expulsión de Maximiliano Falcón en el último partido ante Burton no solo generó cuestionamiento sobre su comportamiento en la cancha, sino que también generó inquietudes sobre el impacto de esta acción en nuestro equipo, ¿podría ser sancionado? Antes de continuar, déjanos tu like aquí y suscríbete al canal para no perderte las últimas noticias de Coro Colo. Durante el último partido ante Burton en el Estadio Monumental, obtuvimos una importante victoria por 4 a 1. Sin embargo, la expulsión de Maximiliano Falcón llamó la atención y desató acaloradas discusiones entre los hinchas. Jorge Coque no dudó en criticar la actitud del uruguayo, calificándola de «bastante populista». La jugada se produjo en el minuto 26 del primer tiempo, cuando Falcón protagonizó un incidente con un jugador rival, que derivó en su expulsión directa. Esta situación dejó a Colo Colo con un jugador menos, complicando nuestra situación en la cancha y aumentando el desgaste físico de los jugadores, sobre todo cuando se acerca un duelo crucial por Copa Libertadores ante Cerro Porteño. Coque señaló que este no es el primer incidente que involucra a Falcón, sugiriendo que su comportamiento influye negativamente en el rendimiento del equipo y en la estrategia de juego. Destacó la importancia de sancionar al jugador para que comprenda las consecuencias de sus actos y evite repetirlos en el futuro. Ahora, esperemos la respuesta del club a esta situación, pero quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que Maxi Falcón debería ser sancionado? Comenta abajo con tu opinión. Y si quieres estar al tanto de todas las noticias de Colo Colo, no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo para no perderte ninguna noticia de Colo Colo. Hasta la próxima, chicos.